Sí, yo tengo un proyecto de dos años financiado por la Unión Europea. Soy un profesor, un investigador de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona, también de la Unidad de Estudios Arqueológicos en la Sibón Bolívar, en Caracas. Y bueno, mi investigación trata de la época del siglo XVII, XVIII, cuando había mucha interacción, la sigue habiendo por supuesto, con la costa, con Venezuela. Yo soy venezolano, me interesa mucho justamente el comercio informal que había en esa época y los bienes, el cacao que se traía de la costa y que probablemente se depositaba en una estructura que hay ahí, un almacén que hay en una ruina en Klein-Bonaire y que después venían de Curazao, lo recogían y los venezolanos o los colonos de la provincia de Venezuela regresaban con bienes que no podían conseguir de otra manera. Es decir, como un intercambio de bienes que había antes. Exacto, exacto. Era casi un trueque. A veces simplemente, bueno, daban cacao por telas, por otras cosas que no había en la costa. Porque bueno, el reino español era muy restrictivo comercialmente. Solo podías hacer comercio con España o con los dominios de España. Pero los holandeses y los judíos que vivían en Curazao, claro, ellos vieron que estaba desabastecida la costa. Los barcos que venían de España venían muy rara vez y la gente que vivía ahí necesitaba simplemente cerámica, telas, comida. Y vieron que había un espacio para hacer este comercio que benefició a ambos lados. Y estabas en Klein-Bonaire, no sé, creo que más o menos como por una semana ya. ¿Y qué fue lo que conseguiste ya en Klein-Bonaire? Sí, bueno, hemos conseguido cosas muy interesantes. Hemos excavado ya 15 pozos de uno por uno, de un metro por un metro. Hemos hecho muchos test pits y hemos conseguido cosas variadas que creo que empiezan a mostrar una imagen más clara de lo que ocurría ahí. Pareciera que había un campamento frente a lo que era el almacén, donde quizás tenían el cacao almacenado. Y en ese campamento hemos conseguido botellas de vidrio, hemos conseguido losa holandesa, entonces Delfts Blau. Hemos conseguido esta losa criolla, por ejemplo, que es lo que a mí más me interesa. Que yo supongo que probablemente venía de Venezuela, junto con el cacao que traían los venezolanos. Por ejemplo, aquí hay un fragmento de un bol de Delfts Blau, un vidrio de gin, un case gin bottle, como le dicen, de siglo XVIII, todo de una botella. Entonces, bueno, hemos conseguido otras cosas también. Hemos conseguido hasta una bala de cañón, que posiblemente, bueno, dos balas de cañón, que posiblemente fueron disparadas hacia el campamento en alguna refriega que había algo que ocurrió en algún momento del siglo XVIII. Pero todo data a la primera mitad del siglo XVIII, justo cuando el contrabando o el comercio informal con Venezuela estaba en su auge.